Este sábado a las 20 llegan los más cliqueados, los premios al espectáculo exclusivos de Ciudad Magazine. Descubrí los looks más curiosos y extravagantes de la alfombra roca con la conducción de Mariano Capranola y la compañía de Denti Ferrari. Y prepárate para vivir la ceremonia de entrega de estos premios exclusivos de Ciudad Magazine con la conducción del Pollo Álvarez y Mika Levy. Premios los más cliqueados. Este sábado a las 20 en exclusiva por Ciudad Magazine. Todo el espectáculo.